Un café con... Nos divertíamos más, porque ahora con las redes sociales los niños interactúan virtualmente. Pero en esa época con los amigos, con los vecinos del barrio, interactuábamos personalmente, pues era una red social natural. Margarita cumplía 18 años y ya le teníamos a nuestro primer hijo, Pavel Mateo Chicaiza Díaz. Yo cumplía 20 años, estaba en el segundo año de la universidad. Y claro, obviamente que debíamos seguir estudiando, porque es el único mecanismo para salir adelante. Esto y muchas otras cosas que no sabías sobre tu representante en la Asamblea Nacional. No te pierdas, este jueves, un café con el asambleísta Wilson Chicaiza, el auténtico líder del sur de Quito. Conócelas en Un Café Con. No se lo pierda, por TVL, su televisión legislativa.